Vale a ver, cuevita, cuevita, cuevita Necesito encontrar ahí, aunque no tengo nada Tengo muy poquito de carbón igual que es lo que me falta en realidad A ver... Esto, o sea, estoy metido en el cerro, no sé si... Ver aquí... Todo esto... Por aquí afuera no hay carbón nada Siempre suele haber carbón por estos lados Bueno, a ver, me voy a ver acá adentro A ver... Lo voy a pasar para que no me quede esto ¡No, no, no! No, 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 ¿dónde voy? Sube, 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 sube ¿Otra vez? No hay tiempo de nada Estos monstruos están acabando con todo Si están leyendo esto debes ir a buscar la receta para poder crear las únicas hachas sagradas Pero hay un problema Los saqueadores robaron la receta Y lo tienen oculta en su mansión, nosotros no pudimos recuperarla Y era muy tarde Ese monstruo de tres cabezas destruyó todo Los saqueadores pusieron hachas falsas en los templos Así que ni pierdan tiempo en ir alguno Vayan directo a la mansión Suerte Porque la necesitarán Esto... Este libro... No puedo llegar, cierto? La mansión Y solamente está esto ¿Qué pasó aquí? Este... Me cago en la cuenta Esta es la misma cueva que... Que caíla otra vez Pero esta está destruida, bro Esta está destruida totalmente En el otro... Claro En el otro también había algo oculto y ojo Mapa 2 Mapa de casa Como no veo nada Mapa de la mansión Vale, 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 vale Tenemos el mapa de la mansión Las hachas sagradas Voy a tener que decirle a los demás Por desconocido... Vale... Si hay alguna forma de destruir todo esto... Hay que ir por esas hachas y... Pero... Pero... Eso del monstruo de tres cabezas me tenía algo preocupado Chicos... Chicos... Javi y Dark... Venir... Tengo que enseñarles algo... Para poder detener ya este... Caos de monstruos y... Y cosas que hay... He encontrado algo... Vengan... Venir... Y en esa cueva estaba... Esto... Un atril... Vale... Con... Este libro... ¿Donde? Lo cogió el Dark... Un atril... Con este libro, vale... Que dice... Con el que tengo la mano... Dice... No hay tiempo... De nada... Estos monstruos están acabando con todo... Si estás leyendo esto... Debes ir a buscar... La receta... Para poder crear las únicas... Hachas sagradas... Pero hay un problema... Los saqueadores robaron la receta... Y tienen oculta su mansión... Nosotros... No pudimos recuperarla... Ayer a tarde... Ese monstruo de tres cabezas destruyó todo... Los saqueadores pusieron hachas falsas en los templos... Así que... No pierdan tiempo ni en alguno... Jesus... El hacha que conseguiste... En el templo de agua... Valía verga... Básicamente... Y dice que vayamos directamente a la mansión... Y que... Vamos a necesitar suerte... Básicamente... Y debajo del atril... Estaba el mapa... Para llegar a la mansión... No sé que... No sé que tan lejos esté... Porque por lo general la mansión es tan lejos... Eh... Vamos a ir al Nether ahora... Vamos a juntar experiencia... Nos vamos a chetar... Porque no sé que va a haber allá... Y... Básicamente eso... Así que vamos a... A lo que tenemos que hacer... Voy a poner el Nether aquí mismo... Donde estamos nosotros... Esto no sé si se lo quiere llevar alguien de adorno... A mí me da igual así... El atril... Con madera... O sea... Con el hacha... Hacha... Vale... Obsidiana... A ver... Que... Que me deis un malo... No... ¿Qué? Nechero... Javi... ¿Quería una ballesta... Javi? No se pican las weas... ¿Ballesta? Sí... Toma... Eh... Me voy de resto... Vale, vale, vale... Voy a armar el Nether... ¿Nunca he escuchado algo así? Yo tampoco... El único monstruo que me he enfrentado ha sido un dragón... Bueno, había hablado mutante pero... Un dragón... ¿Un monstruo de tres cabezas? Nunca... Alguna historia... Que me contaban a los magos... Una... Bestia... Un veroso... ¿Y cómo se llama? Cuyo... Bueno... Lo denominaban como Wither... Vale... ¿Como Wither? Sí... Sí... A ver... He escuchado cosas de ese... De ese bicho pero no... El templo de los magos... Creo que... Creo que me equivoqué... El árbol del bebé... No... Es que... Me va a... Me va a faltar el obsidiana... Esperen... Esperen... No... Lo voy a armar normal... Ah no... Ah no... Si me va a faltar uno... Tengo que sacar las puntas... ¿Sara más punto? Sí... Entonces... ¿Dónde vamos a ir? ¿Al Nether? Sí... Pero el Nether es más como para conseguir... Experiencia... Más rápido... Vale... Va a transformar... ¿Vaya a ponerle... Esos bloques a la otra punta? Eh... Me falta algo... Me falta algo... Dos... Lo dejamos así nomás entonces... Lo dejamos así entonces... Listo... Eh... Perdón, perdón... Perdón, perdón... El Nether ya está hecho... ¿Chico? ¿Qué pasó? Los ciudadanos... Hay muchos zombies aquí adentro... ¿Zombies? ¿Quizás cuantos ciudadanos están infectados? ¿Ciudadanos infectados? ¿En dónde a ver? Acabo de matar a uno y recién maté a dos más... ¿En dónde? ¿En dónde están? Estaban atacando a un ciudadano... Tiene que haber un zombie adentro entonces... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué? ¿Esto está aquí? Nunca... Nunca lo había visto... Y no es el mismo... ¿Cómo...? Oye, mira, mira lo que se ve acá atrás... ¿Eh? Voy... ¿Esto? Hay como las luces verdes... Ahí ya no están... A lo mejor son ovnis... ¿No hay... Más zombies acá adentro? No sé... Yo creo que hay que revisar... Porque ya han sido tres ciudadanos... Revisa, revisa, revisa... Acá hay una alfombra aquí afuera... 18... No sé... Creo que Jesus está... Usando de su magia... Aquí... Mira, Darko lo has visto usar su magia? Sí, lo he visto... Mira, está flotando ahora mismo... Adelante del Nether... Está flotando ahora mismo... Ahí bajó... ¡Lolito! Puse una alfombra... Puse una alfombra... Puse una alfombra delante del Nether... Para que se limpien los pies antes de entrar... O salir... ¿Vamos todos juntos o no? Eh... ¿Vamos todos juntos, no? Eh... ¿Dark y Jesus van a ir? ¿Ahora? ¿O en roto más? Sí, sí... No... ¿Pero por qué tengo bichos dentro de mi casa? Ven para acá, bicho de mierda... Ven... Muerte... No... ¿Dónde está? No sé si es un topo el que está acá adentro... O aquí, bueno... Vale, voy... Nos vamos al Nether ya... Yo estoy listo... Llevan pico y esas cuestiones... ¿Y eso tú tienes? ¿Y eso tú vas a ir... ¿Vas a ir sin armadura? Toma en cuenta... Vale... ¿Dark? ¿El Jesus está ahí adentro? ¿Dark? 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 No sé si nos escuchará si estamos aquí, güey... ¿Quién me ayuda a pelear con esto? ¿Matarlo, güey? Ayuda, ayuda... ¿Dónde estáis? ¡Escúchate, güey!